... Tenía que llegar el día en que usted se vengaría de mí De ese gusto pues Pero conmigo No con ese animal que no le ha hecho ningún daño ¡Claro que sí! Ahí le va este corrido Para don Mario Amada, sí señor ¡Arriba Sonora! 1922 En Guantabampo, Sonora Nació un gallo valedor Amo y señor con las pistolas Mario Almada, sí señor Su nombre ya está en la historia De nacimiento agricultor Siempre montado a caballo Un día se fue a la ciudad Y al cine lo incursionaron Su estrella vieron brillar Productores lo aclamaron Se inició en todo por nada Después no pudo parar Récordines en el mundo Nadie lo puede igualar Ayudado a medio mundo A que puedan superar Ahora don Mario Ahora don Mario En la historia del carro rojo Muchos mensajes dejaron Los pistoleros famosos En la grilla se montaron Mario en su vida privada Fue un poquito enamorado H.L.O. la idolateaba Cuando los dos estudiaron Después se matrimoniaba Y una familia formaron Ya van pasando los años Mario Almada sigue activo Cuando suba aquel peldaño Él siempre va a seguir vivo Por más que pasen los años No quedará en el olvido Gracias Walter A usted Mario Por todo lo que nos ha dado